La flora del archipiélago Juan Fernández posee un demismo muy alto el 64% de las plantas nativas que crecen en la isla es decir, las que estaban antes de la llegada de los españoles es de un 64%, uno de los más altos del mundo sin ser el más alto del mundo otro aspecto relevante de la flora de Juan Fernández es que de estas 132 especies endémicas de su flora nativa que es alrededor de 400 especies hay dos familias endémicas de plantas es decir, son plantas que poseen un género que pertenece a una sola especie y a la cual forma parte una sola familia a ver, escucha, cortemos mejor porque me enredo un poco en eso